Bienvenidos al curso de Representación Digital 2. Para el desarrollo adecuado de este curso, utilizaremos el software Autodesk Revit en su versión 2021, aunque si tienes una versión anterior a ella, no hay ningún problema. El curso está separado en cuatro unidades. Durante la primera unidad, hablaremos sobre el diseño preliminar. Al finalizarla, podrás aplicar los principios de la interfaz del usuario para organizar un proyecto arquitectónico, considerando técnicas y herramientas de organización de un proyecto. Los temas a tratar en esta primera unidad serán la interfaz y propiedades del programa, el diseño de emplazamiento y el entorno, niveles y rejillas e inserción de muros. Durante la unidad 2, hablaremos ya del modelado arquitectónico en su primera parte. Al finalizar esta unidad, vas a ser capaz de diseñar e insertar elementos de cerramiento y abertura de un proyecto arquitectónico considerando las técnicas y herramientas de elementos horizontales y verticales. Los temas que tocaremos serán la inserción de puertas y ventanas, pilares o columnas, cubiertas y techos, y por supuesto, inserción de suelos. Luego del parcial, entraremos a la unidad 3, que es modelado arquitectónico en su segunda parte. Al finalizar esta unidad, vas a ser capaz de diseñar e insertar elementos de circulación a tu proyecto arquitectónico, considerando técnicas y herramientas de edición de familias. Los temas que tocaremos es cómo insertar muros cortina, cómo insertar escaleras, cómo hacemos para insertar rampas y barandillas, y cómo podemos generar habitaciones y áreas dentro de nuestros proyectos arquitectónicos en Revit. Para la última unidad, que es la unidad 4, aprenderemos cómo documentar el proyecto. Al finalizar esta unidad, vas a ser capaz de diseñar e insertar datos para la documentación gráfica de los planos de un proyecto arquitectónico. Vas a considerar las técnicas y herramientas de la documentación e infografía. Los temas que tocaremos serán cómo hacer una documentación gráfica de nuestro proyecto de Revit, cómo podemos organizar los elementos del plano, cómo podremos insertar un estudio solar directamente en Revit, y cómo generar infografías y renders a partir del proyecto que ya tenemos modelado en Revit. El sistema de evaluación de este curso para que puedas alcanzar los objetivos de aprendizaje será el siguiente. Tendremos dos autoevaluaciones del tipo IBM durante la unidad 2 y también durante la unidad 4. También a la par, tendremos que presentar dos productos académicos, un producto académico de forma individual en la unidad 1 y un producto académico grupal durante la unidad 4. ¿Te gustaría modelar tus proyectos con Revit no solo dibujando plantas, sino construyendo virtualmente en tres dimensiones, agilizando el tiempo de trabajo para tus entregas y minimizando los riesgos de cometer errores durante la ejecución de un proyecto? Estamos seguros que sí y es por eso que Revit es una herramienta que te va a servir no solamente en tu vida académica, sino también en tu vida profesional. Revit es un proyecto de la creación 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 de la creación